Atlas de Mares Amor, velas sin ver, ciego a la tonta ser Triste el sabor, frisas de ayer Te deja muerto de ser Volver 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 Buscar, buscar, calma el alma Ya está cerca de ver jamas Atlas 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 Tienes miedo, no hay que comer Cargas más dolor del que crees tener Vivel 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 ¿En qué? Busca la fuerza, la calma, el alma Ya está cerca del rey Busca la fuerza, la calma Busca la fuerza, la calma, el alma Busca la fuerza, la calma, el alma Busca la fuerza, la calma, el alma Busca la fuerza, la calma, el alma